Dos policías. ¡Viva Las Vegas! ¿Quieres parar? Max, ¡para! ¡Para! ¿A qué perro le gusta el hip hop? Y una misión muy peluda. Usan la exposición de perros como tapadera. Tenemos un panda que salvar. ¡Toma ya! ¿Qué es eso? Será caliente. Superagente Canino, solo en cines. ¡Suscríbete al canal!